...localidades en el transcurso de dos años. La inversión en Córdoba va a ser muy elevada también, va a rondar los 800 millones de pesos. Y la inversión en toda la República Argentina son 4.600 millones de pesos. Y la cantidad de pueblos a los que vamos a llegar van a ser 1.200. ¿Y para el norte, hasta dónde llegará el tendido, Rodrigo? Bueno, ahí se nos cortó. Bueno, bueno. Está bien. Sí, la pregunta era si para el norte, ¿hasta dónde llega el tendido? Me parece que se cortó. A ver, no te escuchamos. La última pregunta. ¿Para el norte, hasta dónde se va a extender el tendido? Bueno, está bien, está bien. Bueno, hemos más o menos sintetizado... Lo más grueso y lo más importante. Está bueno, que es una obra muy importante, digamos. Ojalá que la puedan hacer. Y que además la puedan controlar. Le van a dar a las cooperativas, que es una realidad, le afanan a los usuarios. Muchas cooperativas le afanan en la luz, le afanan en el cable, le afanan en la distribución de servicios, porque, es cierto, compran más caro y revenden. Y remarcan bien. Y remarcan muy bien. Espero que controlen, porque este servicio le va a llegar muy barato. Por lo tanto, cuando baje, supuestamente lo que acaba de anunciar, es que el gobierno va a controlar que también en la misma medida que le bajan a ellos la materia prima, se la trasladen al usuario. Porque si no, ¿cuál sería el chiste? Cooperativa y cableras, dijo. Sí, las cableras... Cooperativas y cableras. Las cableras en el interior, mamita, como son monopólicas, hay una, entonces te arrancan la cabeza, hacen lo que quieren, te dan el servicio que quieren. Y así tenemos, bueno, obviamente, cableros que se han hecho multimillonarios, pero los servicios extremadamente pobres. También dijo que va a servir para que le otorguen el servicio a las instituciones públicas. A las instituciones públicas. Gratis. Gratis, gratis. Como debe ser. Bueno, supuestamente. 10 de la mañana con 52 minutitos. Andy, rapidito, voy con tu móvil a las calles de Córdoba. Dale, Andy. Estamos en la puerta de la cancha de instituto. ¡Gracias!